Los insectos palo se encuentran en el Mediterráneo y en zonas tropicales, los que tienen alas. Habitan en laderas soleadas y cálidas y en superficies de secano. Son herbívoros y nocturnos. Los puedes reconocer por su color verde cuando son jóvenes y por el marrón cuando son adultos. Cuanto más mayor es, más oscuro el color marrón. Suelen estar inmóviles porque su forma, color y movimiento los camufla entre las ramas de los árboles y de las plantas. Tienen las patas largas y finas, con lo que imitan mejor a las ramas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!